Murillo también dijo que un equipo de trabajo conformado por especialistas del INETER, SINAPRED y autoridades locales del Caribe están revisando los planes de protección ante la posible llegada del disturbio que se formó la semana pasada en el Atlántico Norte. Lo que sabemos es que hasta este momento la probabilidad de que sea depresión tropical en los próximos días es del 70% y que puede pasar rápidamente a una tormenta tropical que se presentaría luego, puede ser también como huracán en la costa Caribe Norte, en nuestra Nicaragua y probablemente extendido a la hermana Honduras, todo eso está por verse. La vicemandataria indicó que el segundo ejercicio de protección a la vida previsto a realizarse el jueves 30 de junio se trasladó para el otro jueves 7 de julio debido al monitoreo que las autoridades realizan sobre el disturbio tropical. La vacunación contra la COVID-19 alcanza casi el 93%, informó la vicepresidenta. Además, el 86% cuenta con esquema completo y casi el 30% de la población nicaragüense cuenta con esquema de vacunación del año 2022. En temas productivos, Murillo destacó el crecimiento del 2% que tuvo la producción de leche en los primeros cinco meses del año 2022 en comparación al mismo periodo del año 2021. De igual manera, la producción de huevos registra un aumento del 4.8%. Nelly Ciponilla, TV Noticias.